Hola amigos de Entre Malta y Agave, hoy estamos de regreso con otro tequila más al canal esta vez un tequila un poco especial y que sin duda es un poco difícil de conseguir el tequila de Pedro Infante bien, como siempre antes de pasar a la cata y degustación de este tequila vamos a analizar lo que es la botella una botella muy bonita que asemeja a las botellas antiguas de tequila sin duda tiene un aspecto un poco retro en la parte de enfrente tenemos una etiqueta con bisel en plateado muy bonita con la imagen de Pedro Infante con un sombrero blanco este es un tequila blanco 100% de agave tenemos en la parte de aquí la firma del famosísimo intérprete de música vernácula mexicano y en la parte de atrás otra etiqueta donde de nueva cuenta viene el nombre del tequila, tequila Pedro Infante y donde viene un poco pues la inspiración de este tequila vamos a leer un poco dice tequila Pedro Infante ha sido cuidadosamente elaborado desde la selección y jima de los mejores agaves azul tequilana Weber de nuestra tierra pasando por los más altos estándares de los procesos de cocimiento, fermentación y destilación logrando un producto de excelente calidad y con la esencia y espíritu de México la unión de dos iconos de México crean un homenaje mutuo el balance perfecto de excelente sabor, carácter y estilo crea momentos inolvidables para disfrutar y compartir pues una botella que si es muy emblemática ya que este actor y cantante mexicano pues en la mayoría de sus películas salía consumiendo esta bebida él popularizó muchísimo pues lo que era la bebida en la clase alta mexicana ya que antes los destilados de agave, el tequila, el mezcal pues eran prácticamente aguardientes que tomaba la clase baja de México pero Pedro Infante lo llevó a otro nivel popularizando la bebida en sus películas este tequila es producido en Tequila Jalisco y ahora sí ya vamos a pasar a probarlo yo antes de tomarlo enfrío un poco la copa ya que en mi ciudad la verdad el calor es muy abrumador estábamos arriba de 30 grados centígrados entonces el tequila pues sí va a sentir si no está a una temperatura ideal por abajo de los 25 grados se va a sentir mucho la nota alcohólica entonces pues lo ideal sería ya sea enfriar un poco la copa o enfriar directamente la botella durante unos minutitos en el refrigerador es un color sumamente cristalino esto es un tequila blanco, un plata vamos a pasar a sus notas aromáticas se siente de inmediato el sabor al agave crudo a esa planta de agave verde que está antes de ser gimada aromas muy frescos se siente un poco de bayas un poquito como a berries, a blueberry, algo así es un tequila que se siente muy frutal se siente obviamente el toque alcohólico como buen tequila blanco pero no es la nota que te quema la nariz que te extringe sino que se siente como un buen tequila se alcanza a sentir un poquito de olor a tierra mojada y un poquito de olor a nuez pero muy muy ligero en la parte final yo diría más almendras más que nuez, un poquito más almendras sin duda es un tequila que te invito a probarlo y bueno antes de probarlo te invito a que te suscribas a mi canal y le dejes me gusta para seguir trayéndote más videos más catas y reviews de tequilas y de cervezas y antes igual antes de continuar hay que recordar que esta botella está destilada y manufacturada por tequila Don Roberto así que se produce en tequila Jalisco una botella pues ahora sí que directamente de la cuna de los tequilas y vamos a pasar a probarla salud hay un tequila muy ligero sin duda uno esperaría por ese por el olor a la nota lecólica esos sabores muy marcados al agave se esperaría un golpe duro en la boca muy stringente como lo son la mayoría de los tequilas de bajo costo ya que esta botella ronda por ahí de los 250 a los 280 pesos mexicanos no es una botella para nada costosa y la verdad el producto es muy muy bueno a primera impresión se siente de inmediato unas notas un poco dulces un poco como a vallas al nariz al momento de tomarlo se siguió manteniendo el aroma almendra y en boca obviamente resalta muchísimo el sabor al agave crudo vamos a probarlo de nuevo vaya es un tequila muy muy rico es un tequila con un cuerpo medio que inunda la boca de sabor sabores dulces que no te esperarías en una botella pues de tequila blanco por lo regular estas botellas al ser las más económicas son las que tienen a presentar pues un sabor un poco más astringente aunque claramente en la garganta se siente ese calorcito del alcohol pero sin llegar a ser para nada abrumador es un tequila que te invita a seguirlo tomando un tequila muy muy fresco y en la boca ya se siente un poquito más el aroma el sabor perdón a tierra mojada sigue permaneciendo el agave ya se siente un poquito de agave cocido al final en el retrogusto pero sin duda son sabores muy muy agradables tequila sabores sumamente suaves que presenta este tequila con su botella clásica con su tapa en color azul una muy buena elección de tequila si tienes la oportunidad de de probarlo sin duda tienes que hacerlo es un obligado para todos los amantes de tequila y más de este intérprete que dejó un legado musical impresionante en nuestro país que sin duda el que no haya escuchado una canción de él pues prácticamente no es mexicano vamos a pasar a probarlo una vez más antes de despedirnos vaya sin duda es un tequila que va demasiado bien solo yo no lo aconsejaría para coctelería pero pues ahora sí que cada quien decide con qué con qué y cómo tomarse su tequila yo sin duda lo tomaría solo que si como Pedro Infante acostumbraba en sus películas tomar tequila un tequila perfecto para tomarse derecho igual se podría maridar muy bien con algunas pastas un poco de pollo iría muy bien con comida mexicana con sabores pues no tan cargados con un pozolito este tequila prácticamente serviría más como una entrada como un aperitivo antes de de un plato fuerte quedaría perfecto para acompañar la ensalada antes de entrar al plato fuerte quedaría sumamente perfectos yo siento que este tequila está más diseñado para tomarte el trago directo como lo hacía Pedro Infante en sus películas así que es un recomendado no quema la garganta es un tequila que pasa sumamente suave así que si tienes la oportunidad de probarlo háganlo bueno me despido yo soy Emanuel Sánchez te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos hasta la próxima más Gracias por ver el video.